Bueno, ya ha llegado ahora el momento de aplaudir a un hijo prodigio de la canción en Puerto Rico. Yo diría que al hombre que durante tres décadas ha tocado realmente el sentimiento de todos y cada uno de nosotros. Don Gilberto Monroy. Maestro. Ser feliz, nunca he podido ser, ser feliz en realidad. Porque dentro de mi propio ser, soy muy triste, es la verdad. Y aunque trato de ocultar mi faz, tras el manto donde nadie ve. Aunque trato de rey y amar, no es verdad. Fijo todo, todo lo que soy, para el mundo hacer gozar. Mientras cubro mi desilusión con esta felicidad, que es la máscara que uso yo, sin saber que es un error pretender lo que se quiere ser sin ser. Y aunque trato de ocultar mi faz, tras el manto donde nadie ve. Aunque trato de reir y amar, no es verdad. Fijo todo, todo lo que soy, para el mundo hacer gozar. Mientras cubro mi desilusión con esta felicidad, que es la máscara que uso yo, sin saber que es un error pretender lo que se quiere ser sin ser. Mientras cubro mi desilusión con esta felicidad, que es la máscara que uso yo, sin saber que es un error pretender lo que se quiere ser.